Yo lo conocí en una fiesta en Recoveco. Alguien nos invitó, dijo que él iba a estar en ese lugar. Y pues fuimos. Cuando llegó a la casa a mi prima, pues aquí traigo este hombre ese que no me deja en paz, de que quiere platicar con la muchacha. Pues al principio, o sea, se me hacía algo como un cantante o algo, ya que él empezó a ir a mi casa y empecé a salir con él. Y ahí iba a las presentaciones a las que hizo aquí en Culiacán, a esas presentaciones. Estaba una patrulla, me pareció dos, de la policía que la iban a escoltar. Y iba a otro carro de su, no sé si sería familia de él, pero también eran familiares de él que iban a ir atrás de él. Ya salen las noticias en los periódicos. Ya salen los periódicos. Ya está, corrido tenía. Él iban sacado corrido. Porque también les abrieron la puerta del otro lado. Ah, también. Sí. ¿Y la pistola? ¿Qué pasó con la pistola que llevaba Chalino? No sé. Mi gente bonita, ¿cómo estamos? Ahora sí que estamos de lujos porque, estamos de lujo porque vamos a platicar con Aide Mendoza. ¿Quién es Aide Mendoza? Aide Mendoza fue la última novia de Chalino Sánchez. Ella lo acompañó en el baile allá en el Salón Bugamilias. Ella iba de copiloto el día que se llevaron a Chalino para nunca más volverlo a ver. ¿Cómo le va, Aide? Muy bien, gracias a Dios y a usted. Muy bien. Pues, gracias por esta bonita plática para toda la gente que ama y quiere la música de Chalino Sánchez. Ya han pasado muchos años, ¿no? Ya bastantes. Cuéntenos, ¿usted cómo conoce al rey del corrido, Chalino Sánchez? Él lo conocí en una fiesta en Recoveco. Alguien nos invitó, dijo que él iba a estar en ese lugar y pues fuimos con un primo. Ajá. Y él nos llevó a Recoveco y creo que la casa era de Coquio Castro. Ah, ok, ok, ok. No sé si era bautizo o cumpleaños, pero algo festejaban. Bueno, esto fue en Recoveco. En Recoveco. Es un pueblo que está como a 30 minutos de la ciudad de Culiacán. Sí. Esa vez usted llega acompañada de sus amigos. ¿Qué pasa en ese instante? Estaba cantando Chalino, estaba descansando, estaba platicando. ¿Qué estaba haciendo Chalino Sánchez? Cuando nosotros llegamos, él le estaba cantando. Ajá. Sí. Y nosotros esperamos a, pues como no conocíamos a nadie, llegamos y mi primo se va a saludar a sus conocidos y ya vino por nosotros. Ah, ok, ok. Y este, ¿qué canción estaba cantando Chalino Sánchez? ¿Se acuerda? No, no me acuerdo. No se acuerda. Ok. Entonces llegan, los invitan a pasar a la fiesta, a la mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Aide? Pues no, pues en sí, pues estábamos como nerviosos porque no conocíamos a nadie. Nosotros esperamos ahí atrás de un árbol que estaba ahí y ya mi primo se fue y ya regresó con alguien, con una persona, ya nos hizo pasar y nos sentaron en la mesa y el Chalino estaba cantando y ya llegó, después se acercó a la mesa y saludó. Y, pero así, pues nos saludó. ¿Su mirada inmediatamente fue hacia usted? Pues yo pienso que sí. Sí, porque, o sea, estábamos sentadas y él me estaba viendo y luego después, al rato, entre el transcurso de la fiesta, pues me invitó a bailar. Me tocó bailar. Y bailé con él. ¿Qué canción le tocó bailar? Ay, no, no recuerdo. Sí, porque cuando bailamos estaba ya otra música. Sí. Ajá. Y cuando ya dejaban otra música, él cantaba. Sí. Yo pienso que el sonido es el que tenían música, pero también ponían música de él en el sonido. Ah, ok, ok. Pero, curiosamente, usted es que hay quien invita a bailar. Sí. ¿En ese entonces qué edad tenía usted? 18, 19. 18, 19 años. ¿Ya había terminado la prepa? Estaba, yo pienso en la prepa. Ajá. No, más o menos. Más o menos. Oiga. Y, entonces, ¿cómo se hace esa plática? Entonces, ¿baila nada más? ¿Le empieza ya a echarle, pues no sé, algún este verbo, Chalino Sánchez, no sé? No, 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 nomás este, me invitaba a bailar, platicaba, me dijo que sí, así, 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 pues no, no es que me empezara a decir nada más, que conozco que sí, que mi primo y así, que cómo hemos llegado. Y dijo, nunca esperaba ver muchachas tan guapas, porque estábamos guapas las cuatro, que están muy guapas las cuatro. Qué cosas, qué cosas, mi gente bonita, toda la gente que lo están viendo, compartan, pues, este bonito video. Entonces, ¿qué pasa en la fiesta? ¿Qué más sucede en esa fiesta? Platíquenos. Pues, pasó algo curioso ahí, ¿verdad? Porque había otra persona que también, cuando él estaba cantando, me sacaba a bailar. Y luego, yo pienso que estaban como bromeando entre ellos, ¿verdad? Jugando, porque cuando él cantaba, el otro muchacho me sacaba a bailar y bailaba, estaba bailando con él. Y después, él le decía, o sea, hacían señas o algo así como que no me sacara a bailar. Y luego, él estaba cantando y llegaba y decía, ya, dice, siéntala. Le decía, siéntala. Y a mí, como, me daba risa, pero yo dije, a lo mejor estaban bromeando entre ellos. Y ya le decía, y ya dejaba de cantar y luego me ponía a bailar con él. Y el otro muchacho mandó a un señor a que le dijera que cantara para que me sentara. Y luego le decía, como, que ya sé que eres tú. Así, pues, se hacían señas. Como que estaban diciéndose cosas así entre ellos. ¡Qué cosas! Entonces, pasa esa fiesta, bailo con Chalino, bailo con la otra persona. Sí. Y después, ¿qué sucede? No, pues, después nos, nos, me dijo mi primo, y, ay, Julián, que se vayan, porque como asustándonos, pues. Sí. Y se vayan como que se van al baño, dijo, y ten las llaves, y se vayan. Y nosotros nos fuimos, dice que al baño, y salimos para irnos, pero el carro de él lo tenían como bloqueado. O sea, había otros carros, pues, que no nos dejaba salir. Ajá. Y nos regresamos para atrás y dijimos, no, no podemos irnos porque hay carros al lado. Y ya después de ahí nos fuimos. Y creo que cuando nosotros nos fuimos, ellos se fueron atrás de nosotros. ¿Quién? Como cuidándonos, porque algo así hubo de que, como diciendo mi primo, ay, me las pueden quitar, o así. Porque también hubo un, ¿cómo se dice? Algo con otra amiga que iba ahí, que un muchacho también empezó como a enamorarle a la otra muchacha. Y mi primo dice, ay, me las quiten por el camino. Sí, sí, sí. Y se fue, Chalino iba atrás de nosotros en un carro. Ah, ok. ¿Qué carro era? Era, traía una, como de la Ford. Ajá. Era, me parece que era como 92. Ah. Una F50, no me acuerdo, era como verdecita. Ah, ok, ok. Ajá. Eso fue ese día. Al siguiente día, ¿qué pasa? Este, ¿quedó de verse con Chalino? No, fíjese que no, no, no quedamos en nada. Nada más, porque no fue como que, no fue como decir, ah, no, vamos a despedir. No, mi primo llegó y dijo, váyanse. No se despidió esa noche. No, no nos despedimos, no salimos, dice que para irnos, como que no se dieran cuenta. Ajá. Y sí, sí se dieron cuenta, porque hasta se fue Chalino, dice que atrás de nosotros, como para cuidarnos, pues, porque no nos fueran a bajar en el camino. Para que no se la ganaran. Sí. 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 Y después, ¿cómo se da el segundo encuentro? Ah, lo lleva mi primo a la casa, que dijo, digo, que estaba, ¿cómo se dice? Dice, le dice que lo llevara. Sí. Ajá, y lo llevó a la casa y dijo, ay, que me dijo, cuando llegó a la casa a mi primo, pues, aquí traigo a este hombre ese que no me deja en paz, de que quiere platicar con la muchacha. Sí. Y llega Chalino, la saluda, ¿qué sucede ese día? No lo recuerdo al 100%, pero llegó a la casa, saludó, le presentó a mi hermana y ya dijo, pues, aquí vengo, dice, porque lo había flechado. Ajá. Dijo, aquí vengo, dice, porque me tienen flechado, dice, me flecharon y quiero, dice, saludar, dice, y así empezamos a platicar. Ya no recuerdo exactamente qué platicamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ahí, junto ahí estuvimos platicando. Qué bonito, qué bonito. Y de ahí, este, ¿algún detalle para usted o nada? Sí, me mandó flores. Ajá, le mandó flores. Sí. ¿Era detallista Chalino Sánchez con usted? Pues, sí, sí fue detallista. En cuestión de que sí me mandó flores un par de veces y luego después, cuando fui a Estados Unidos, nos trajo un detalle a mi hermana y a mí. ¿Qué les trajo? Es como una pulsera, una pulsera. Una a ella y otra a mí nos trajo, a las dos. ¿Qué pasó con esas pulseras? Esas pulseras, a mi hermano se las quitaron en un camión cuando asaltaban. Ajá. Y a mí me la robaron y me robaron donde yo tenía muchas cosas, como un cajoncito, así como. Y de este, y me lo robaron y ahí llevaba, estaba esa pulsera, había más alajas mías, perfumes, cosas de valor. Sí. Bueno, entonces, pero en esas pláticas, ¿de qué platicabas con Chalino? Él se fue para Estados Unidos, le trae ese regalo, empiezan a salir, le empiezan a frecuentar. Sí, él cuando estaba ahí me decía que me acompañas a, vamos para allá o me acompañas aquí. Lo acompañaba así a lugares que él iba y también recuerdo que fuimos una, con un locutor, una refusora. Sí. No recuerdo cómo se llama, pero sí fuimos a esa refusora y me da risa porque íbamos en el camino y dice que le iban a llamar muchachas y eso, pero que si él echaba alguna flor a alguna muchacha que nomás era por… Por cumplir. Sí, por cumplir, que no me fuera a poner celosa. Pero en ese momento ya era novio, eso todavía no era novio. No. Ajá. No, pero él me presentaba, donde llegaba me presentaba como su novia. Como su novia. Sí. Era nomás. Oiga, este, en ese momento ya habían tocado el tema de que pues él estaba casado, que le comentaba acerca de eso. No, eso fue cuando él le dijo a mi hermana que si él podía visitarme, que él quería visitarme a la casa y en invitarme a salir, conocernos. Y mi hermana fue la que le hizo el comentario de que pues que él estaba, que ella sabía que él estaba casado. Y le dijo que pues sí, pero que él estaba en un proceso con… de separación. Ah, ok, ok. Eso fue lo que contestó. Sí. Ajá. Y empezaron. Dijo, si no, pues no estuviera aquí, dice, tratando, o sea, queriéndome conocer, tratarme. Porque sí, mi hermana se lo preguntó. ¿Cómo se llama su hermana? Lidia. Lidia. Saludos para Lidia, que fue la que le preguntó a Chalino Sánchez, pues, ¿qué querías? Y ella sabía que estaba casado, ¿no? Sí. Ajá. Y de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No, pues, empezamos a salir, íbamos a las entrevistas. Una vez también lo acompañé a Comal Verde. Ajá. Pero yo no me bajé esa vez, nomás me quedé en el carro. Él se dijo, voy a prenderles unas veladoras aquí a este señor. Y llegamos ahí, y él se bajó, y prendió sus veladoras, y ya nos íbamos a comer, o con otra entrevista, o otra, así que, y vi y platicaba con personas. Ah, ok, ok. Oiga, y entonces, pues, él sí, 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 sí lo atrapó, sí lo flechó usted. Pues, eso pareció. Ajá. ¿En qué momento ya formalmente se ponen de novios? Pues, no es que así formalmente, sino que fue como en una ocasión que yo le dije, oh, me presentas como tu novia, pues, no somos novios. Dijo, no, pues, dime que sí, dice, porque yo, yo ya para mí eres mi novia, yo te presento en todos lados como mi novia. Y él me dijo, ah, pues, ¿quieres ser mi novia? Pues, no recuerdo dónde fue, pero sí fue en un lugar, cuando íbamos a un lugar que ya me acababa de presentar como su novia otra vez. Y yo le dije, ¿tu novia? Ya que se fue la persona. Dice, sí, dice, pues, que ya somos novios. No, le digo, yo, a mí no me has dicho nada. Dice, bueno, ¿quieres ser mi novia? Porque yo voy a seguir presentándote con mi novia. Y a todo punto sabe que eres mi novia. Ajá. Sí, al señor de la refusera también le dijo. ¿Y usted sí le dio el sí o no? Yo le dije, oh, bueno, yo le dije, bueno, está bien. Estaba. Ajá. Sí. Ay, no, no, pues, qué bonita, qué bonita historia de amor entonces, este, cuando usted le dijo, pues, bueno. Pues, bueno, le dije. Ajá. ¿A usted sí le llamaba la atención, Chalino? Pues, al principio, o sea, se me decía algo, o sea, un cantante o algo, ya que él empecé a ir a mi casa y empecé a salir con él. Fuimos a, iba a las presentaciones a las que hizo ahí aquí en Culiacán, a esas, fui a esas presentaciones, al, creo que no fue por un tecate, creo que fue ir en donde están los. Está el Estadio Cartablanca o en Los Tomateros. Yo pienso que ahí fue, en Los Tomateros. Sí. En ese estadio fue. Ajá. La presentación que hizo, que lo, lo empezaron a tirar botes y eso, y no, ni cantó. ¿No cantó? No. Iba empezando y ya le empecé a tirar botes y eso, y ya lo bajaron. ¿Pero por qué razón le tirarían botes ahí? Pues, la verdad, no supe. Ajá. Y ya había muchísisísima gente. ¿No les gustaba cómo cantaba o llegó tarde? No, porque él estaba desde mucho antes porque firmó muchos autógrafos. Ajá. Sí, ya ves que antes eran como camerinos, ¿verdad? Sí. Recuerdo que eran como unas carpas cuando llegamos y ahí entramos, y eran carpas y estaba la seguridad en las carpas y la gente de ahí le decía, me firmas un autógrafo y me recuerdo que él se recargaba en mi hombro a firmar las autógrafas. Y de ahí se subió a cantar porque llegó mucho antes. Pero no sé en qué momento o no sé por qué empezó, empezaron a tirar botes. Y el momento que empezaron a tirar botes y eso, a la seguridad de él, fui y lo bajó. Y se lo llevaron. Y se lo llevaron, sí. ¿Y usted también se fue con él o...? Sí, lo primero que hizo fue que vámonos. Ajá. Y sí, nos bajaron y ya ves que mucha gente, iba entre la gente. Sí. Y luego le decían que la seguridad que llevaba, le decía que me soltara. Ajá. Y él no me quería soltar. Le decía que no y luego le decía a la otra persona, suéltela, yo se la voy a llevar a la muchacha donde está, suéltela. Y no me quería soltar. Y sí, sí, al final me soltó. Pero cuando lo llevaban así entre la gente, volteaba así. Y sí, alguien de ahí se quedó conmigo y me empezó a abrirme paso. Entonces, entre la gente, sí, fuimos hasta donde estaba el suburbano. Órale, órale. No, pues qué mala onda. Entonces, ese fue el primer incidente donde le tiraron con botes a Chalino Sánchez. Pues empezaron a tirarlo ahí al... donde él estaba cantando, pues en el interprete. Ajá. ¿Él se molestó? Pues la verdad no sé, pero yo pienso que también muchas veces no llegaban hasta allá los de esos, sino porque también le caía a la gente. Ah. Porque lo aventaban como de mucho más atrás. Sí. Y la gente empezó a gritar y hacerse así. Entonces, como él se bajó, lo bajaron, pues hizo más... Más se enojó la gente. Yo pienso. Eso fue lo que pasó esa noche. Síguenos contando un poquito más, Aidee, porque está muy buena esta plática. Entonces, ¿de ahí qué pasa? Sigue saliendo con Chalino Sánchez. Sí, seguí saliendo con él, a entrevistas, lo acompañaba a entrevistas. Él se iba cuando grabó el último que dejó, Hermosísimo Lucero. Sí. También fue cuando me llamó y me preguntó, porque me había preguntado, pues, por mis papás. Y ya le dije, lo que no conoció fue mi mamá. Ajá. Y mi papá no. Sí. Y ya le había contado mi primo que mi papá tenía historia. Ajá. Y así, pues, estaba, ¿no? Pues, cuéntale, porque a veces nos... También estaba, le tocaba estar presente a él. Ajá. Y ya me dijo que le iba a hacer un corrido a mi papá. Pero ya no alcanzó. Ya no alcanzó a hacer el corrido. No alcanzó, no, porque después de Buambilias, iba a ir para allá, para el rancho. A Tachinolpa. A Tachinolpa. ¿Cómo se llama la canción donde le manda saludos a Chalino, a su papá? Hermosísimo Lucero. Ahí va. Ajá. Pues, ese recuerdo ya queda... Sí. Cuando él murió, pues, a él, cuando hizo la grabación, y él me trajo el cassette para que escuchara él, donde le mandó saludos a mi papá. Ajá. Antes de que saliera, ¿verdad? Él me trajo el cassette. ¿Hablaban seguido por teléfono ustedes? Sí. ¿Sí? Todos los días me lo llamaba. Ajá. ¿Sí era celoso Chalino Sánchez con usted? No creo. ¿No? Pues, no, nunca se dio una situación así. Pero de estarla checando, ya regresaste a la casa, pues, ya hay que antes puros teléfonos de casa, ¿no? Sí, puros teléfonos de casa. Eso sí que llegaba, me decía mi hermana, ya van tres veces que ha llamado Chalino. Ajá. Nada más volví a llamar y platicábamos. Nunca me hizo una así como… ¿Una escena de serio? Una escena, o que viera yo que estaba molesto o algo, ¿no? ¿Chalino Sánchez fue su primer novio? No. No. No, no. Yo tuve un novio en la secundaria. Ah, ok. Bueno, más de como decirte novio de palabra, ¿verdad? Sí. Pues, nada más éramos novios. Así de que, se puede decir como ahora dicen de… Manita sudada. Manita sudada. Ah, ok. Así eran los noviazgos antes. Sí, bien inocente. Aunque mucha gente diga otras cosas. Sí. Pero antes así era. Sí. Pero usted, ¿tú usted realmente sí se enamoró de Chalino Sánchez ahí? Pues, no sé, porque yo estaba muy joven, él estaba mucho más grande que yo. Pues, sí me agradaba, me gustaba como era. A decir, estaba enamorada, pues, no sé, no. Me gustaba su compañía, me sentía bien y luego era muy, muy atento. Era muy atento y me gustaba acompañarlo, me gustaba su compañía, me gustaban las cosas que me decía. Ay, me sentía bien con él. ¿Le cantaba? Sí. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Me cantaba. Pues, me cantaba varias canciones. Una de las veces, la última vez, me dijo, tengo una canción. Ajá. Me dijo, ay, te puedo decir que tengo una canción para ti. Y ella me empezó a cantar, y es a ti mi grandota. Me dijo, se llama a ti mi grandota y me empezó a cantar unos versos. La canción que también, la canción que me cantaba muy seguido, era un verso de, creo que se llama El Errante, ¿no? Ajá. Pero me cantaba él donde dice, en Culiacán, la más linda enamoré, dice. Sí. Ese verso siempre me lo cantaba. Ajá. Y luego decía, la más linda, la más hermosa, me decía. Le agregaba cosas, ¿eh? Era muy creativo para, era muy, tenía mucha imaginación. Sí. Ajá. Tenía mucha imaginación. Ah, pues, qué, qué buen romance, entonces. Este, una pregunta. Si se hubiese dado la oportunidad, no sé, ¿no? ¿Usted le hubiese gustado tener un hijo de Chalino Sánchez? Pues, en ese entonces, pues, uno no piensa en esas cosas, ¿no? En ese entonces no pensaba nomás que, no sé, me gustaba, salía con él. Él decía que se iba a casar conmigo. Le dijo a mi hermana, yo quiero casarme con ella. Y no sé, uno, en ese era, en ese mi hermana, veremos, les decía. Mi hermana. Porque ella está muy chiquita, le decía. Estaba muy chica. Y, pero, él me decía, nos vamos a casar. Y yo le decía, ok. Yo le decía, está bien. No sé, a mí me gustaba la compañía, me gustaba como era. Pero así, en aquel entonces, como ahorita, pues, no decir, me hubiera gustado tener un hijo de él, pues, si me hubiera casado con él. Pero sí piensa en esa parte a veces. Digo, oh, si me hubiera casado con él, ¿qué hubiese pasado? Sí, he pensado. Ah. Para que hubiese, que si él no le hubiera pasado nada, que a lo mejor estuviera casada con él. Porque si, en aquel entonces, yo me hubiese casado con él. Sí. Sí, si él me decía que me iba a casar con él, yo le decía que sí. Ok, ok. ¿Cuántos años le llevaba Chalino Sánchez a ID? Creo que, cuando él murió, creo que tenía 32. Ajá. Y usted tenía 18 años. 19, creo que cuando murió él. Ajá. Este, ¿cómo se despide de días antes de su presentación? Él estaba en Los Ángeles, estaba emocionado por presentarse en Culiacán. ¿Qué le comentaba acerca de ese dichoso baile? No, pues, comentarme del baile, no solamente que nos poníamos de acuerdo. Yo, siempre él iba y nos recogía, cuando en las presentaciones que iba, lo acompañaba, él me iba y me recogía a la casa. Y esa vez, del Buambilias, él fue a la casa, pero dijo que no nos íbamos a ir con él, que otra persona iba a recogernos. Sí. Pero él fue a mi casa. Ajá. Y de ahí se fue, ya iba cambiado, ya venía listo. Pero, ¿él no le comentó nada acerca de alguna amenaza antes de, días antes del baile? ¿O él quería presentarse en Culiacán? No. ¿Rumores no se escuchaban? No, la verdad, no me, no, yo no recuerdo algo así que me haya dicho ni nada de eso. Iba a presentarse, creo que después del Buambilias, iba a presentarse en Cozala o en uno de esos lugares. Creo que en Costa Rica y en Villajuares, algo así. Sí. Ajá. Porque está eso que me, le dijo mi hermana, que nomás para allá no íbamos a ir. Pues, nomás para aquel lado, dice, no me diga que la va a acompañar. No, dijo, que él dijo, no, dice, está bien. Nomás allá, Culiacán. Pero, pues, nunca, nunca, no sé, nunca me comentó algo así. ¿Nunca? No, de que me dijera que tuviera algo así, no. No, pues, miraba tranquilo. Siempre andaba armado. ¿Y le decía usted por qué andaba armado? ¿Le dio algún motivo? Digo, pues, si usted le preguntó, ¿por qué andas armado? La verdad, nunca le pregunté por qué andaba armado, pero él me dijo que él siempre traía un arma con él, que no lo, que porque a él le gustaba. ¿Le gustaban las armas? Sí, me dijo, me gusta, nada más para que no, para que no sintiera yo, que si yo le miraba el arma o algo, pero no se le miraba en sí que trajera arma. Pero sí, me comentó, dijo que le gustaban las armas. ¿Qué decía su mamá, qué decía su papá acerca de la relación? No, mi papá nunca me dijo, nunca me comentó nada. Mi mamá sí estuvo una vez ahí y, pues, en sí no, no me decían nada más, me decían, ten cuidado. Pues lo que le dicen los papás a uno. Sí, pues, estaba muy jovencita usted. Sí. Y, pues, a grandes detalles, entonces, ¿qué pasa esa última noche, entonces, ahí en el Salón Bugambil y así que ahora hacían al baile ustedes? Cuando nosotros llegamos, ya estaba cantando, ya estaba cantando, ya nos, cuando llegamos, nos, estaba así donde él estaba, en el, cantando, estaba en un lugar así de, de sillas, en el área para descanso para él. Ajá. Ahí nos sentamos. Y a mis hermanas, pues, se fueron a bailar y yo me quedé sentada ahí. Hasta en el video salen ellas ahí bailando. Sí, salen bailando. Hasta cuando recién sucedió eso, pasaban mucho el video y yo, cuando lo pasan completo y me veo sentada. Ah, ¿usted sale en el video también? Sí, 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 pero ahora lo como, ahora lo busco y salen partes y sí salen mis hermanas donde andan bailando. Y hasta le he tomado captura para, y se les he enseñado a ella, mira, más a la más chiquita, porque ella era la más chiquita, estaba muy, más joven que yo. Ella andaba bailando, mira, le digo, ¿dónde andas bailando? Y ella también sale, mi hermana, las dos salen ahí. Pero en los videos nunca dan, siempre, no sé si se dan cuenta cuando él está cantando y luego voltea hacia a su, a su lado y lo hacía así. A siempre, estaba cantando y me hacía, con los ojos. ¿Qué le quería decir? No sé, la mamá me hacía siempre que estaba cantando o algo, así que cuando veo una presentación y volteaba a verme, me hacía con los ojos. Y en uno, si no sé, fíjense en los videos y voltea hacia a su lado y hacia así con los, con sus cejas. Pues a lo mejor que le estaba echando el ojo, yo creo, que la estaba cuidando. No, no sé, pensaba, pero siempre así, cuando una presentación y o estaba, volteaba del lado y me hacía así. Qué cosas. En esa noche, pues imagino que no bailó con Chalino. No, no, en las presentaciones no. Nomás cuando descansaba, bajaba y pues sí estaba sentado al lado de, al lado de mí y platicábamos. ¿Él no tomaba o no le tocó que tomara? No, siempre tomaba agua. Nunca le miré que tomara una cerveza en la presentación. Ajá. Órale, qué cosas, qué cosas. ¿Y qué pasa esa noche entonces ya cuando termina el baile? Pero antes, ¿sus hermanas estaban contentas con esa relación que usted estaba llevando con Chalino Sánchez? Pues, nunca le pregunté. Ajá. Les gustaba acompañarme. Siempre fuimos a, cuando fuimos a Guambilla, pues iban, iban conmigo porque les agradaba. Ajá. Qué cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando ya termina el baile ahí en el Salón Bugambilla, esa última noche de Chalino Sánchez? Ya me había, ya me había comentado en, en mi casa cuando fue a decirme que no, que no nos iríamos con él. Me había dicho que después del baile nos íbamos a ir a la casa de su tía. Y de este, y que de ahí me iban a, nos iban a traer de regreso, de regreso a la casa. Ajá. Y sí, cuando terminó de, de cantar, me dijo, ya, se van a ir a la casa, en la casa de mi tía, y la van a llevar, sí, que está bien. Y ya nos salimos, y nos subimos a la camioneta. Estaba una patrulla, me pareció dos, de la policía, que la iban a escoltar. Y iba a otro carro de su, no sé si sería familia de él, pero también era, eran familiares de él que iban a ir atrás de él. Y luego ahí fue cuando se le acercó un borracho a la camioneta. Y él le bajó al vidrio y él empezó a platicar con el borracho. Y le, o sea, le decía que, que le gustaba su música y así. Y luego le ofreció, le ofreció una pistola. Le vendía una pistola, le decía. Ajá. Y le dijo que no, que gracias. O sea, la persona que estaba tomada le estaba ofreciendo una. Sí, le ofreció un arma. Y le dijo él que no, que gracias. Y ya le subieron, subió el vidrio y salimos de ahí y nos fuimos por el madero. Fue cuando sucedió eso. Retrociendo un poquito al baile, ese dichoso papelito donde dicen que lo amenazan, que lo iban a matar y esto y aquello. ¿Es mentira? Pues, yo no miré el papelito. No, no, no se va a decirle. Yo pienso que, yo pienso que no, pero pues, no sé. Porque no, a mí no me dijo nada del papelito. Lo único que sí me dijo cada vez que bajaba y decía que tenía mucho calor por el chaleco antibalas que traía. Me dijo, traigo mucho calor. Y ya sabía yo que llevaba chaleco antibalas porque en la casa me lo comentó. Antes de ir al Guambilias, me dijo él que traía chaleco antibalas. Entonces, eso era lo que le estaba produciendo mucha calor. Ajá, dijo que tenía mucho calor. Me decía que a veces que bajaba que ya no aguantaba el calor. Que ya no aguantaba el calor. Sí, que ya no aguantaba el calor. Imagínense un 30 de mayo el calorón que hace aquí en Culiacán, Sinaloa. Y con un chaleco y luego con el saco también. Pues, tremendo. Ajá, porque iba de traje. 30 de mayo, bueno, pues, mayo, junio, julio, agosto. Meses muy calurosos. Muy calurosos. Pero no me comentó nada de que tuve una amenaza o nada. O sea, no, nada. No, nada de eso. Y ya se termina el concierto. Entonces, suben a la camioneta. Sí. ¿Cuántos carros van junto con Chalino? Pues, supuesta. Y lo único que yo supe era la familia que iba de él atrás de él. Y las patrullas que supuestamente lo iban a... A escoltar. A escoltar. Y cuando íbamos en el transcurso del camino, la camioneta que iba atrás de él también llevaba muchas personas. Porque iba mucha familia de él. Y le bajaba y le subía las luces. Ajá. Y la otra camioneta se desvió. La que le bajaba y le subía las luces se desvió. Y él siguió de frente. Él siguió de frente. Y fue cuando ya llegamos en el Glorieta. Fue cuando se le emparejó una Suburban y otro carrito por otro lado. Ajá. Fue cuando ya lo bajaron. ¿Cómo cuántas personas iban esa noche ahí en la camioneta con Chalino? Muchas. Muchas. Y más porque en la cajuela también llevaba bastantes personas. ¿También? Sí. Iban bastantes personas en la cajuela. Ajá. No sabría decirle cuántas. Pero sí iban bastante. Y en la otra camioneta que también iba mucha familia de él. Que eran familiares de él. También iban personas en la otra camioneta. Ah, ok, ok. Y entonces ya la Suburban le cierra el paso a Chalino Sánchez. ¿Y qué pasa? Cuando él los vio, yo pienso que no sé qué pensaría, pero él dijo como una mala palabra. Como que ya así. Y luego él se sacó su pistola y se la puso en las piernas. Sí. Pero al momento que se él, no sé, a lo mejor él pensó que le iban a tirar, pero yo creo que no pensó que le fueran a bajar porque cuando sucedió eso, él se hizo como para enfrente y me metió atrás de él. Yo quedé así atrás de él. Protegiéndola. Yo pienso, sí, yo ahora eso pienso, que eso, haber pensado él que le iban a tirar y como él yo creo que llevaba el chaleco antibalas, él me puso atrás de su espalda. Pero así ya se paró, ya se bajaron y abrieron la puerta, se identificaron como, como si, que era gobierno. Gobierno. Y le preguntaban por drogas y dijo él que no, que él venía de, de un concierto de cantar. Pero las, todo fue muy rápido. Sí, cuestión de segundos. Sí, cuestión de segundos. Ajá. Lo bajan, lo suben así y yo me quedo en el, en la camioneta. Ajá. Hay dos, dos personas que se van a la banqueta, me dijo un amigo. Sí. Y son sus hermanas. Mis hermanas. Ajá. Yo eran dos hermanas y una amiga. Sí. ¿Y ellas se bajaron? Sí, se bajaron. No sé, su gusto, no sé, porque uno no esperaba algo así. Ajá. Y se bajaron y yo me quedé ahí arriba de la camioneta y ellas se bajaron. Ya después que se fueron, que se fue a la suburba, entonces ya me bajé de la camioneta. Y había otras personas ahí, familia de él. Sí. Ya estábamos altitos de la casa de su tía. De su tía. De su tía. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues uno, no sé, piensa, voltea y no. Eso llegaron las patrullas y ya le dijimos que se lo habían llevado y que por dónde se había ido. Y que se habían ido por ahí y ya se fueron a seguirlos. O sea, la patrulla que los iba escoltando no apareció. No, llegó como después de diez minutos desde que se lo habían llevado. Llegaron ahí, a la glorieta. Y de ahí, ¿qué sucede? ¿Para qué rumbo toman ustedes? ¿Quién se iba a la camioneta? No fuimos a... Me dijo uno de las personas que me dijeron que si me la podía llevar a la casa de su tía. Como yo sabía dónde vivía. Ya llegamos ahí y llegó la otra persona. Las que iban atrás y dijo él. Ah, yo le subía y le bajaba las luces para decirle que nos... Que los iban siguiendo, pues. Ah, ok. Entonces, cuando la camioneta prendía, apagaba las luces para avisar. Porque él vio que a un carro lo seguía mucho. Y luego, porque la policía como que quedó atrás. Ajá. Y sí, ahí pues empezaron a hablar, a buscarlo, a hablarle a... Empezaron ellos a tratar de buscarlo, ¿verdad? Y hablarle a la policía para que lo buscaran y eso. Y ya para nosotros nos fueron y nos llevaron a la casa. Y pues pasan esos momentos de angustia, de saber qué pasó con Chalino Sánchez. Sí. ¿Hasta qué momento ya se enteran ustedes que él está muerto? Pues, yo me enteré porque en sí me habló mi primo, pero también ya me había hablado un familiar de él. Me había hablado, me llamó y me dijo que, pues, que ya lo habían encontrado. Pero que lo habían, había fallecido, que lo habían asesinado. Y fue cuando uno de sus, de la familia de él fue el que me pidió que si iba a dar la declaración. Estaban pidiendo que diera una declaración a una de las personas que iban, que lo acompañaban a él. Y me dijeron que si yo podía ir a hacer la declaración. Por eso es que, que fui. Para que lo dieran el cuerpo, me dijo. Ah, ¿y usted fue a reconocer el cuerpo entonces? Sí. Yo fui la que fui, di la declaración, pero no mire el cuerpo porque no lo quise ver. ¿Por qué no quise ver el cuerpo? Pues, no quería recordarlo así. Sin vida. Ajá. Nomás me enseñaron como sus pertenencias, su pertenencia. ¿Qué fue lo que le enseñaron? Su ropa, su, ya no recuerdo, pero toda la ropa que llevaba. Y fue cuando yo les dije que a ellos mismos le dije, o le dije, él llevaba un chaleco antibalas. Me dijeron que no, que no lo, que no lo tenía. Me dijo, no, no lo traía. Le dije, oh, pues, él lo traía puesto ese día. Porque él me dijo, le dije. Y yo no sé si lo, si ahí lo quedaría ahí escrito, o sea, sentado cuando me estaban tomando la declaración. Ajá. Y la familia de él fue por mí a mi casa y me llevó a hacer la declaración. Pues, qué historia tan triste, ¿no? Sí. Fue un día muy... No lo podía creer, yo creo, nadie. Es que lamentable, es que lamentable noticia. Y pasa eso, ya salen las noticias en los periódicos. Ya salen los periódicos, ya está, corrido tenía. Ah. Le habían sacado corrido. Ajá. Sí, creo que el primer corrido que le sacaron, que decía que iba en un marquis, algo así. Sí. Ah, sí. Y ya la gente comentaba cosas en la calle. Y decía yo, bueno, dicen cosas que no eran. ¿Cómo qué cosas decían? Una de las cosas que la gente decía, porque creo que en uno de los periódicos, no sé en cuál decía, que lo había vendido la novia, o que lo había vendido a alguien así. Y uno, pues, son cosas que, si uno, pues, son mentiras. Es lo más dicen o inventan cosas. Claro, claro. Me imagino que eso también le afectó a usted dentro de la depresión. ¿Qué sucedieron esos días después de la muerte? No, pues, yo trataba de salir menos. Iba a la escuela. Todavía te quedas como... Como que no lo asimilas, ¿verdad? Y te, pues, piensas muchas cosas. Y, pues, uno tiene que seguir. Y la... Pues, tiene que salir uno, pero ya sé. Y la gente traía muchas fotos. En ese entonces yo me acuerdo que a todo el mundo le miraba una foto de él que traía a la gente. Siempre traía fotos la gente. Y por mucho tiempo lo miré. Se subía la gente a los camiones porque siempre andaba en camión. Y le miraba que traían fotos de él. ¿Sí sabe usted que va a salir una serie de Chalino Sánchez? No. Había escuchado que decían que... Ajá. Pero que no, todavía no... No estaba, pues, dice, aceptada. Ajá. Pero no. Si usted le dijeran a Ide, que le inviten a salir en esa serie, porque, pues, es una parte fundamental, al final de cuentas, en la parte final de Chalino Sánchez, ¿usted saldría, aceptaría salir en la serie? Ay, no sé, no sé, actuación. ¿Nunca ha habido ese encuentro o una plática con la señora Marisela? No. No, no conozco a la señora. ¿No la conoces? No. Sí mandó a alguien a mi casa a buscar unas cosas de... a preguntar unas cosas de Chalino, pero... nomás dijeron que iba de parte de la señora, pero no. No, nunca, nunca la miré. Ah, ok, ok, ok. Pues sí, me imagino que mucha gente que está viendo este video, pues, a decir, pues, usted tiene todo el derecho también de salir en la serie, ¿no? Porque va a ser una serie interesante. Si quieren hacer una serie real de lo que fue la vida de Chalino Sánchez, tienen que salir los protagonistas, los que realmente convivieron con él. Bueno, pues, yo pienso que si buscan el video, el real, completo más bien, ¿verdad? Porque ese video pasa solamente como en partes del video. Si pasaran el video completo, que yo lo recuerdo que yo lo miré, cuando recién sucedió todo eso y pasaron el video, ahí salgo, no estoy sentada. Pues, toda la gente que nos está viendo en estos momentos a checar ese video, por favor, tómenle captura, mándenos la captura. Este, pues, quedó pendiente la boda con Chalino Sánchez, entonces, todos esos planes bonitos que tenían, este, dejó escrita la canción a ti, mi grandota, que usted dice que la, si se pone a analizar la letra, pues, usted está más alta que Chalino, ¿no? No, él estaba alto. ¿Ah, sí? Él era más alto que yo. ¿A poco? Sí. ¿En serio? Porque usted, ¿cómo cuánto mide? Yo mido como unos 70. Sí, sí está alta también. Pues, sí. Pero yo recuerdo que estaba más alto que yo. ¿A poco? O sea, que yo andaba en, 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 hacía, no traía tacones. Ajá. Siempre era más, no mucho, pero era más alto que yo. Y cuéntenos, ¿qué ha sido de su vida de Aidee Mendoza? Después de, de todo, de todo esto. ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado con usted? ¿Se casó? ¿No se casó? ¿Hijos? ¿Dónde vive? Platíquenos un poquito de, de su vida. No, pues, tengo dos niñas. Bueno, ya son. Muchachas. Muchachas. Pero, no, ahorita no, no estoy casada. Pero tuve dos niñas. ¿Vive en México? ¿Vive en Estados Unidos? ¿Qué pasó después de? Después, pues, me fui a Estados Unidos. Ajá. Ya ves, pues, como siempre que las invitan a uno, vámonos, entre las, entre las, las amigas, las, que teníamos las primas y nos fuimos. Ella, tuve mis dos hijas. Ajá. Ellas son. Ella. Y, esta historia se la cuenta a sus hijas. Sí, ellas se la saben. ¿Y qué le dicen sus hijas? Pues, dice, ay, mamá, entonces fuera hija yo de Chalino, dice. Sí, dice, ay, yo fuera hija de Chalino, ¿por qué no te casaste con él? Pues, porque se falleció, le dijo. A lo mejor, si no hubiese fallecido, a lo mejor me hubiese casado. No se sabe, ¿verdad? Apenas Dios sabe que hubiese sucedido. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando, este, escucha en las calles, en los carros, en las casas, la música de Chalino Sánchez? ¿Qué recuerdo se le viene a la mente? No, pues, este, ya a veces, pues, sí, la escucho, yo, y me siente bonito, uno va a escucharlo, porque dices tú, pues, yo lo conocí, o yo tú, yo conviví con él, y así. Y hasta en mi casa, no ponemos las canciones, mi hermano, le encantan sus canciones, en mi casa siempre ponemos la que le mande saludos a mi papá, y se siente bonito, porque es como, lo recuerda a uno como, algo bonito. De las canciones de Chalino Sánchez, ¿cuál le gusta más a usted? Hermosísimo Lucero. Hermosísimo Lucero. Porque le manda saludos a su papá. Sí. Las uvas también me gustan, como la canta. Ah, dice que acabo de entrevistar al señor que compuso. ¿Las uvas? Antier, ayer lo entrevisté, y él precisamente fue el que le dio clases de vocalización a Chalino Sánchez. Y él compuso la canción de las uvas. ¿Cómo, cómo, cómo es, cómo es la vida? Y de hecho, este, Chalino Sánchez era admirador de los hermanos Monzón, se llama el dueto. Y, y él, él le dio como tres o cuatro veces clases de vocalización a Chalino Sánchez. Y él compuso la canción de las uvas. ¿Qué historia tan? Ah, qué bien. ¿Cómo todo va cuadrando entonces? Sí, esa canción me gusta mucho también. Ah, ok, ok. No, pues qué bonita plática estamos teniendo entonces. Aide, este, pues como dice usted, hay tantas cosas que, que no se esclarecen, nadie sabe quién fue. Este, son los rumores, pero pues, a usted le tocó. esa parte. Sí, sí, en algún tiempo duró ese recuerdo, exactamente esos segundos cuando se lo llevaron en su mente, quedó muy grabado. Sí, no se me olvida. Siempre, así que, pues estamos platicando, o no, a veces que platicamos o no recordamos, yo recuerdo, siempre lo recuerdo. Pues son cosas que no se olvidan, de, en ese momento, pues lo que pasó. Aunque fueron cosas de segundos, pero uno lo recuerda. ¿Cómo cuántas personas eran las que se bajaron de la camioneta ese día, cuando se lo llevaron? No sé, algunas tres, cuatro, yo pienso, no, no, la verdad no recuerdo porque, pero alguien, fue una persona que le abrió, abrió la puerta, y luego, mis hermanas se bajaron y mi amiga, mi prima la que iba ahí, porque también les abrieron la puerta del otro lado. Ah, también. Sí. Y la pistola, ¿qué pasó con la pistola que llevaba a echarle? No sé. O sea, cuando se la puso, la, la, sí, se la puso en las piernas, pero en el momento que yo pienso que él pensó que, que le iban a tirar, que me hizo hacia atrás, fue cuando ya se, yo quedé hacia, hacia atrás de él, ya llegaron, y abrieron la puerta, y se, y lo bajaron. Yo no supe qué pasó. No me enfoqué en, en ver, verdad, nomás volteé así, donde lo, porque lo sacan, y del, en cuanto lo sacaron del carro, fue como que lo subieron rápido al, al otro carro. No es que lo tengan parado, y nada, es como, te bajo y te subo. Cuestión de segundos. Sí. Fue cuestión de segundos. Pues, Aide, muchas gracias por compartir esta plática, así que ojalá que lo inviten a, a la serie de Chalino Sánchez, ahí, de perdió para dar su, su testimonio, como la última novia de, Chalino Sánchez, ahí. Sí, y quién va, y quién va a ser esa serie. Pues yo creo que la esposa. Ah, pues sí, verdad, no, pues no. ¿Mande? ¿Qué pasó? ¿Qué dicen, Brian? A ver, ¿qué dice la pregunta? Dímelo, por favor. ¿Qué dicen? ¿Cómo la conquistaron? Ajá, unas preguntas ahí, ¿cómo la conquistó Chalino Sánchez? Pues, yendo a mi casa, iba a mi casa, me mandó flores, y salía con él. Me gustaba mucho, era, no sé, no era como, ¿cómo le dijera? Porque muchas, ya me han preguntado muchas personas, así de la familia, que saben todo, saben que, me dicen, oye, era muy romántico, pero no sé que sea romántico, en la cuestión de aquel entonces, porque él era como, me decía, como le dijera, no me decía mi amor, ni nada de eso, ¿verdad? nomás como, era otra forma de, como de, de, nunca me dijo Aide tampoco, no me decía mi nombre, pero, no era como así, empalagoso, ni nada, pero me gustaba como era, era como muy respetuoso. Auténtico, original. Sí. Ajá. ¿Qué otra pregunta habrían? Me decía, mi hija, esas palabras, pero. Ajá, ese tipo de, de cosas, como mi hija, así, refiriendo con, con cariño, pues. Sí, ajá, sí, así como, te hablan bien dulce, o sea, bien suave, pero así como, amor, y eso no, me decía mucho mi hija. Como cuánto tiempo duró el romance. La verdad no sé, no lo recuerdo. ¿Qué otra pregunta habrían? Eso es todo. Pues bueno, pues este, muchas gracias Aide por, abrir su corazón, por compartirnos esta bonita plática, y por supuesto, para que siga vivo, el rey del corrido, ¿no? Sí, siempre. Siempre, siempre va a seguir vivo, la verdad. La verdad que sí, no, cosas que, pues uno nunca las va a olvidar, cosas que uno vivió, que uno pasó, y por eso, son cosas que no se olvidan, siempre las recuerda uno. Sí, sí, sí. Y al principio, pues sí, la recuerda uno como, ya después la va recordando uno como, algo bonito. Pero es increíble que 30 años, y lejos de apagarse esa luz, sigue y sigue creciendo, ¿no? Sí. O sea, 30 años, pasaron 30 años, para poder conocer el rostro de, Aide Mendoza. ¿verdad? 30 años, para conocer, pues, a la novia oficial de Chalino Sánchez, con la que quería casarse, con la que quería tener una familia. Entonces, pues, este, son cosas que ahí quedan. Que ahí quedan. Sí, son recuerdos, que uno pasó, y ahí está quedando. Sí, sí, sí. Pues, muchas gracias a todo nuestro público, espero que les haya gustado este bonito podcast, muchas gracias, Aide, Dios la bendiga. Gracias. Y que, que viva el rey del corrido, que viva esa bonita música, y por supuesto, nosotros, aquí los vamos a seguir recordando. Aquí están estos, se recuerdan estos, discos que le regaló, ¿no? Sí. Miren, pues, qué chulada de discos, estos discos valen oro, porque aquí lo tuvo en sus manos, le regaló el disco donde vienen las nieves de enero. Sí, El alma enamorada. El alma enamorada, miren, este bonito disco que tenemos aquí, este es uno, y este es el alma enamorada. Para el aplauso. Que muchos, muchos van a querer comprar estos discos, muchos, mucha gente va a querer tener en sus manos, porque fue un regalo de Charlyon Sánchez, para la mujer que amó en sus últimos días. Así que muchísimas gracias, Aiden, Dios la bendiga. Igualmente, muchas gracias. Pues aquí estamos a la orden, ¿no? Gracias. Bendiciones a toda la gente, sigan suscribiéndose a nuestro canal, sigan dando sus likes, sigan dejando sus comentarios, que Dios los bendiga siempre, 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 mi gente bonita. Saludos a Levi, saludos a Adrián, saludos a su hermana también, ¿cómo se llama su hermana? Se me va el nombre, socorro. Socorro. Es que estaba pidiendo auxilio. De volada me aprendí su nombre, de volada me lo aprendí. Bendiciones, mi gente bonita.